Ahora son alrededor de 42 familias las que beben agua de acá. Saben que igual es complicado el acceso. Todas las hojas, todas las de seca, los animales, lebras, ratones, lagartijas, todas, llegan a tomar agua estos esteros. En el primer paso ya tenemos 10 litros de agua en el balde graduado. Cortamos la tijera y vertemos el sachet. Ahora mezclamos vigorosamente. Los cerros, las faldas, todas esas aguas lluvias llegan a los canales. Entonces ahí nosotros tomamos esa agua. La tecnología desarrollada por PEIGE hace 14 años, realmente revolucionaria, nació simplemente porque PEIGE durante toda su vida se ha preocupado de mejorar la vida de quienes son sus compradores. Sinceramente yo no lo había hecho hasta ayer. O sea, antes de ella lo hice. No lo había hecho. Y lo probé y realmente queda muy buen el agua. Y garantizarle que toda el agua que ustedes consumen aquí en esta zona queda absolutamente libre de todo germen, bacteria y el puerto.